La tecnología de aplicación de máximo desempeño ha llegado ahora a los cañaverales. Patrio 250 Sugar Cane Special. Precisión en cada gota, ahora, para caña de azúcar. Potencia, tracción y máximo desempeño con mucha tecnología y versatilidad. Ese es el nuevo pulverizador de Case IH que le brindará toda precisión que requieren los cañaverales. El nuevo Patrio 250 cuenta con un kit de bajantes que permite la aplicación durante todo el ciclo de la caña de azúcar, garantizando una mejor cobertura del objetivo. Se incluyen 26 bajantes de fábrica que se pueden utilizar en las configuraciones de 24 y 27 metros de barra. Las opciones de configuraciones para uno o dos colgantes por barra cubren las más diversas situaciones y se pueden utilizar también con dobles espacios alternados. La máquina también cuenta con protección de acero que protege la estructura y plantas durante los trabajos en etapas avanzadas del cultivo. El nuevo sistema de estabilización electrónica de barra permite una pulverización con apenas una de las barras abiertas. Esto facilita la aplicación en los bordes de los cañaverales, facilitando las maniobras y ahorrando tiempo para el operador. El sistema también optimiza la estabilidad de las barras en un 35%, es decir, el desplazamiento es menor y la calidad de la aplicación es mayor. Los neumáticos de alta flotación 18-4R38 compactan menos el suelo y mejoran la capacidad de dirección del equipo. El pulverizador también cuenta con nuevas regulaciones de ancho de trocha que permiten adecuar el ingreso de la máquina según el espaciamiento de hileras del cultivo. La nueva iluminación LED permite trabajar en cualquier hora del día o de la noche. El nuevo Patriot 250 viene equipado con una estación meteorológica que informa y mapea en tiempo real los datos de humedad relativa, viento, temperatura y el Delta T diferencial térmico, facilitando la toma de decisiones durante la aplicación. Y para que el pulverizador sea aún más preciso, el equipo cuenta con un kit de picos con tres configuraciones diferentes para cubrir todo el ciclo del cultivo con la mejor tecnología del mercado. Con respecto a la tecnología, el sistema de inyección directa permite adicionar más producto para aplicar, independientemente del tanque de producto. Además de contar con el sistema AIM Common Flex como opcional para el control total del tamaño de gotas y lograr una reducción de hasta el 60% de sobreposición. Patriot 250 Sugar Cane Special. Precisión en cada gota. Ahora para caña de azúcar. Patriot 250 Sugar Cane Special.